Música Amigos de CarCulture México Nos volvimos a encontrar este Volkswagen 1984 Que una de sus características principales Es que cuenta con 3 puertas Música Música Ahí lo tienen este Volkswagen Cuenta con sus rines FUS Esos rines los mandaron a ser especialmente Para este Volkswagen Y le costaron al propietario Alrededor de 50 mil pesos Música Música Aquí vemos el interior Con bocinas De la marca Pioneer Los elementos del sistema de suspensión Ahí se alcanza a ver La puerta del piloto Que es suicida Todo el tablero Súper bien detallado Vean el trabajo de tapicería Su palanca de velocidades De aquí se ve un poquito Hay un soporte Una base para poder Anclar La puerta cuando se cierra Música Música Aquí abajo Aquí abajo el cofre Que tiene Los amplificadores Del sistema de car audio El puro trabajo De pintura Por la calidad De todo el material Que utilizan Para poder tener Así este Volkswagen Ese puro trabajo De pintura Anda alrededor De 100 mil pesos Ese es su motor ¿Qué les parece? Este Volkswagen Está valuado Arriba de 500 mil pesos Y sin duda Es una gran atracción En cualquier evento Donde se para Este Volkswagen 1984 También es conocido Como El Bola Y es de aquí Del estado De Guanajuato Música 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 Música